muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal vamos a seguir con guardianes de la galaxia capítulo 11 mente sobre materia no he dado mi consentimiento no le va a eso de pedir permiso es todo casi seguro esto el destino de la galaxia aquello no te irrites diosito todo este lío tiene tu firma dorada como dices creía que este tío era el que iba a curar a drax cura y causa convergen pero what happened que está pasando tío es que está pasando a claro joder es drax sí señor mantis dime que se supone que tenemos que dirigirnos a esa luz cegadora me cae fatal mantis tío me cae fatal vamos esto es la promesa de trax la mía era menos deprimente no es más que la entrada el pobrecillo se quedó aquí reviviendo la muerte de su familia ahí está el toquete ahí está el toquete dice stanos vamos a tener que luchar con tanos no te creo no me lo creo si no puedo moverme mi habilidad desbloqueada bombadero conquista subiendo del agua para salvar a sus amigos liberó a roque y cualquier freno ahora despliega alegremente el basto vale para hacer un daño masivo ostia chaval que bueno no descartes del todo en la terapia nada me está reventado ya no es real recuerdas expláñame y se ha dado cuenta al final no eras tan duro algo no va bien cerráis al entender las reglas de este reino no entiendo nada que está pasando tío no entiendo nada ahora yo imagino que nos parará vamos a intentar quitarnos del medio lomba me han dejado a uno what the fuck me han dejado a uno con dos golpes tío te le va la olla esto es la bomba no me sentía así desde la guerra galáctica no le quites el loco de encima a Quill luchó en ambos bandos recuerdas yo sin embargo no necesito tomar partido para partir jetas me encanta reventar a los piltráficas vamos a Leo intentan distraernos sacarnos del partido no se vosotros pero yo estoy harto de trucos ya basta ¿quién está conmigo? en serio hostia vaya vaya que malo tío abandonad la obsesión ¿tú de qué lado estás? ¿y cómo voy tío? ¿cómo abandono la obsesión? no sé tío está con que abandoné la obsesión no entiendo nada tío avanzar a dónde tío voy a destruir eso tío a ver si cae yendo a ese no entiendo no sé qué tengo que hacer tío no sé qué tengo que hacer tío que no lo sé ni fucking idea tío es que no sé qué tengo que hacer tío claro que alcanza a quién tío no sé qué hacer tío titán caído que tenía que morir y yo ahí intentando matar a todo el mundo joder tío ya podía explicar las cosas mejor me hubiera dejado matar al principio tío tengo que ir por el lado no voy a poder claro no iba a poder meterme a la izquierda porque soy tu padre ah que era su hija la que murió no me acordaba yo de esto tío no sé si pero era muy rápido solo un necio se precipita un cazador espera elige el momento Drax papá estás bien Drax Camaria hora de volver a casa qué puñetas es eso sí, pequeña tu madre espera su cubo artero libero de tu cautiverio parece que ya no estamos en cancha tengo que pelear ¿no? ¿qué puñetas es eso? semillas de las sombras cedad su surgimiento mientras salvaguard vienen de esos nidos uno menos la fisura frasea a los santos los atrasaron yo aseguraré nuestro arteso vale destruye la fuente de las semillas ¿dónde están? ¿dónde están las fuentes de las semillas tío? vale aquí hay otro vale ya están las tres perfecto esta es la mujer de Drax vos habéis tomado vuestro tiempo los necios se precipitan ven amor vamos adentro me atormenta sabes decir lo que atormentamos ahora somos nosotros Star Ciclón ¿recuerdas? estamos aquí eres más fuerte que esto Drax vamos pedazo de lerdo no me dejes solo con Quill yo soy Brut Drax ya está la pena esa no es Hobart tienes que dejarla ahí no sabes lo que pides otra vez el juego es muy bueno tío es muy muy guapo tío son como hordas buscad y destruid igual que la última vez vamos la boca va a cerrarse y no conseguiré contenerla ahora ¿dónde puede haber más? allí vale vale vámonos me queda la última ¿no? vale cubrir los ojos ¿por qué tío? nos vamos a meter dentro ¿no? sí ¿por qué voy de rosa? o una entrada o lo que sea si muero en un pozo oscuro perderé una apuesta era solo en un pozo oscuro Drax vamos colega sé que puedes oírme no tiene ni puñetera gracia sé que lo estás pasando mal ahora mismo no solo es pero no nos rendiremos no solo es dice nada habríamos de llamar a Mantix tío a la Mantix ¿por qué hacéis esto? ¿por qué no me dejáis? confía en nosotros Drax queremos ayudar destruyendo mi hogar tu ingente ignorancia es un indigno intento Frank y Shakespeare vale venga no querrás quedarte en este agujero soportaría los abismos de Sardud para estar con mi familia Drax amor es hora de comer mira lo pillo tío parecen muy especiales son lo único que importa mi hogar era la mujer más feroz que he conocido me traía la paz en tiempos de guerra y mi camaria mi inocente y pequeña camaria tenía lo mejor de los dos pese a su corta estatura las dos era 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 Peter Quill si mi familia se ha ido ¿quién se halla ante mí? no sé pero no es real y no es bueno una aberración nacida de la angustia sin ella no tengo nada no puedo estar solo de nuevo no estás solo colega ¿estamos contigo? todos hemos perdido a alguien pero todo mejora si te rodeas de la gente adecuada yo soy Groot Groot ha dicho unas ñañeces finjamos que yo también ¿qué pasa? ¿papá? ¿estás bien? ven Rax no no es ella y por qué va a ir ¿estás herido, papá? háblanos, amor atesoraré el tiempo que compartimos sin entristecerme por el que perdimos oh os querré y honraré a ambas siempre qué bueno joder y ahora tenemos que luchar contra un boss gordo ¿no? tiene pinta, ¿no? he hecho de menos algún boss gordo, tío eso sí lo he hecho de menos ¿me le damos o qué? ah, no vale estoy en mis cabales gracias a vosotros disculpad mi pérdida de juicio eh no nos debes nada aquí nadie es perfecto somos así ¿qué recuerdas? una gran oscuridad crecía con cara mentira cuanto más tiempo pasaba con mi familia más seguro estaba de que no me iría peter tu hija está en peligro si sufre la mitad que yo la oscuridad podría consumirla no así puedo evitarlo tenemos que actuar con cabeza el camino hasta ella está lleno de conversos y lleno de esa fringue de cruzca ¿alguien me explica cómo ese meleudo fue capaz de absorberla? me interesa más por qué se le parecía eso porque soy yo este es el que nos encontramos el otro día en la nave ¿no? cuando parece que va a acabar un capítulo no acaba tío ahora sí va a acabar si vamos a tener que perdón vamos a tener que luchar con alguien sin propósito hasta que Raker me descubrió su tripulación trastornada plagada por una peste que por suerte solo yo sabía solventar una nave de enfermos se encuentra de pronto con alguien con curación infinita necesidad y necesitado síntoma y sosiego maravillados por mis milagros me declararon divino creo que sé por dónde van los tiros pues yo no sé por dónde van ahora viene lo que da miedo mientras los adeptos me adulaban una sombría satisfacción surgía en mí y en la oscuridad oro cachorros cobardes pastores perniciosos necios negados preparados para aplaudir arrogancia hecha hambre un capricho cancerígeno llamado Magus este será Magus que es ¿Arrancarla? ¿Arrancarla? ¿Cómo? una maravilla mecánica maquinada por Raker cercenaría la gema de mi calavera y expulsaría el mal enraizado en ella vamos que dejaste que Raker te robase los poderes y se lo quedó él sí señor me ha dado su deambulación descarriada ese día fue mi camarada prometió separar santidad y pecado que mi sanación se usaría sin causar pesares ya claro pero ¿quién la está usando? yo estoy con Raker Raker sabía qué estaba haciendo ese tío era un máquina manipulando mierda me lo has pegado no culpo a mi camarada caído nuestro experimento lo errado nos dejó exhaustos ¿y entonces cómo explicas que tu colegui se hiciese con la gema y se esté apoderando de la galaxia? no puedo creo que yo sí sé cómo después de rechazar mi promesa me absorbió la de Nick y allí vi a Corel quería enseñarme algo Peter no puedes fiarte de nada de lo que vieras esto era diferente lo sentí diferente me llevó a la zona de cuarentena y vi a ese tal Matus vi cómo retorcía la mente de Nick y vi vi cómo mataba a Corel pero tú te oyes cómo te lo iba a enseñar si estaba muerto es factible la gema aprisionaría su alma y la encadenaría a la cría eso dijo Corel que los tres estaban conectados de alguna forma dijo que Nick y tenía que aceptar su muerte Magus se aprovecha de su pesar manipula su mente y se alimenta de la multitud de adeptos y supongo que siempre quiere repetir su apetito es satroz sin adversario Magus lo absorberá todo vamos a necesitar un plan de la leche pues ya puedes pensarlo rápido porque empiezo a ver la luz recordad romper la relación entre Magus y la matriarca aplaca su hambre a través de la anfitrión entonces Nicky es el vampiro jefe si la curamos liberará al resto ¿por qué no lo habías dicho antes? paso uno ok paso dos convencerla de que mamá no va a volver a casa paso tres quitarle la gema como sea y hacer que ese tal Magus muerda el polvo demostráis verdadera determinación si aquí está el mister vaso medio lleno me dan ganas de joder la gema es atadura y puente para Magus y una mente joven es muy maleable si Magus se ha fusionado con ella es posible que no sobreviva a la separación no dejaremos que eso pase no es por apoyar al vagonazo dorado pero ¿cómo vamos a encontrar a la cruz? ¿a qué te refi- ¡ay! ¡oh! ¡madre mierda! ¡buah! ya se está liando gorda tienen el córtex pueden ir a donde quieran convertir a todos vale empezamos un nuevo capítulo ¿no? capítulo 12 sin salida en sapiencial ¿es que no nos piensas acompañar? este es mi pueblo algunos sobrevivirán si me quedo pues te ayudaremos no estaré donde se me necesite creo vale pues a ver si paramos ya la cinemática lo dejamos por aquí porque ya os digo quiero hacerlo capítulo tras capítulo cada vídeo con un capítulo ok pues vamos a dejarlo por aquí espero que que os esté gustando que os esté ayudando y que os esté sirviendo y vamos a ver si ya termina esto mente sobre materia vamos a terminar la conversación como tal vale doradín quizá precisen algo de paz este precario plan se apaga con una presteza pasmosa la madonna debía estar con nosotros sabe lo que se hace o lo sabrá qué perfidos pecados he cometido para contarme en esta curiosa cuadrilla ¿se ha pillado mi camarote? ni un ladrido del chucho Groot sigue en ello ¿dónde está el finalist ese? se ha apropiado del camarote de Peter Quill una osada muestra de superioridad no empecéis diría que no lo necesitamos pero sí ya lo estás arreglando Quill pero ya está bastante cabreado intenta controlarte si va a ser una lucha a muerte respetaré el resultado me quedo con tus pipas y te mata bueno pues ahora si hemos terminado otro capítulo en el próximo vídeo vemos el capítulo número 12 nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau